Hola, soy Claudia Betancourt, representante de ventas de M&J Sunshine, una empresa dedicada a la fabricación de aceites lubricantes y aditivos localizada en Miami, Florida desde el año 2000. En nuestras instalaciones tenemos más de 250.000 galones de capacidad de almacenaje y fabricamos todos los lubricantes que su vehículo necesita, ya sea para combustible diésel o a gasolina. Lo mismo que una muy completa línea industrial a precios muy competitivos. Somos certificados API con nuestra licencia 2491 y además contamos con certificaciones Cummins, Detroit Diesel, Volvo, Mac, Renault, General Motors, entre otros. Además de la línea de lubricantes, también tenemos filtros para trabajo liviano y pesado, la línea de aditivos Motion Plus, limpia vidrios, antifreeze, grasas y todos los fluidos que su vehículo necesita. Nos encantaría tenerlo a usted como uno de los miembros de nuestra familia. Pruebe nuestros servicios, nuestra calidad y nuestros precios altamente competitivos. No se arrepentirá. Llámame al 305-409-3999 y síguenos en nuestras redes sociales.